Hoy día Ayacucho no es habitual puntero, ahora casi lo fue y cuando estás logrando algo que no es habitual en el equipo hay un estrés distinto, una situación diferente eso seguramente ha pasado, no creo que no haya pasado nada Esto es... ¡Holóculo! Como lo comentaba en el monólogo, la noticia que ha llamado la atención es la expulsión del arquero de Ayacucho, Exa Rosales que ha salido del empate que tenía el equipo Ayacucho frente a Manucci 1 a 1 ha dejado a su equipo quien finalmente ha terminado perdiendo el encuentro por una agresión, con eso me gustaría arrancar porque si hay personas que alguna vez han expuesto a los demás a quedarse frágiles, bueno pues somos cada uno de nosotros para con el equipo en alguna manera podría yo decir como cada uno de ustedes así responsable para con el equipo no solo en el ámbito profesional sino también en el ámbito personal yo tengo una pero mejor la voy a dejar ahí porque yo dejo las cosas a ir la verdad que recordar en estos casos no es volver a vivir sino es volver a sufrir Buenas noches Pedro García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, sorprendido con lo que pasó, ¿no? una cosa que no, es inadmisible, o sea, inadmisible no tengo como, es aparte irresponsable la instancia, ¿no? porque claro, yo te digo, si ocurre que ese equipo está perdiendo 3-0 está hirviendo el arquero, está caliente porque su defensa lo echó porque le hicieron un gol sin oposición está reventando no digo que así se justifica digo que hay contextos, ¿no? estás 2-0 abajo, 3-0 abajo el arquero se calienta, pasa algo así y bueno, se le sale la cadena y ok, pecó listo pero acá Ayacucho estaba pulseando 1-1 si metía un gol, era puntero hay contextos y contextos repito, estás perdiendo cabeza caliente hay bronca con la defensa se te sale la cadena, puede pasarte, es fútbol puede pasarte las pulsaciones a mil ahora, acá no acá estabas 1-1 si metías un gol probablemente Montes que estaba ya saliendo de la cancha Ayacucho era puntero no se entiende sí y se lo reclama Montes, ¿no? no, que se lo reclama con el nivel de... lo que habrá sido ese vestuario luego del partido lo que habrá sido lo que habrá sido me da curiosidad qué cosa le dijo a Meli también buen partido buen partido dinámico con alternativas bien Manucci, ¿no? bien Manucci, ganó bien Manucci, no sé si estoy equivocado pero me parece que ha ganado todos los partidos tras el retorno ahora 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 conversaremos con el resumen ha ganado los tres partidos de hecho sí señor José Chávarri buenas noches felicitarlo por el por el OOTD ¿cómo estás, Franco? gracias o sea, a mí no me dice nada no, no, no sí te voy a decir te veo te veo saludable, Pedro ¿qué? ¿te das cuenta? me han ofendido pero nunca hacía no, pues pero aquí hay aquí hay un riesgo aquí hay una propuesta que ¿qué decir? amster amster escúchame esto también es un riesgo ya que estés aquí no hay riesgo señor José Chávarri buenas noches ¿cómo estás, Franco? ¿qué tal, Lola? Pedro, a Diego y a Michael, un fuerte abrazo ya a todos. Sí, bueno, yo no me puedo despegar del bloque, no puedo decir no, pero en realidad sí, lo que ha cometido Rosales es un acto que demuestra su falta de inteligencia emocional, precisamente en ese acto. Ahora, yo no sé si él le ha dicho ya algo al respecto, la verdad no lo sé, pero si no, yo sí espero que diga algo y de pronto allí que haga un mea culpa, un acto de constricción en el que él acepte lo que hizo, porque lo que no entiendo es que, está bien, ya de hecho está mal lo que hizo, pero después intentar desconocerlo delante del resto de gente que está al lado, colegas suyos de profesión y decir no, no he hecho nada, yo no sé si ese gesto que hace es, está exagerando el que se ha tirado al suelo o no ha sido tan fuerte, no ha hecho nada, pero la cámara está allí, las imágenes son claras, él ha hecho eso y no, él no se puede, este, yo lo que he leído, porque tú sabes que yo recibí, eximir de la culpa o responsabilidad, digamos. Yo recibió cursos de lectura de labios, lo que él dice es, si no hay desmayo, no es agresión, es lo que yo. Vaya momento para hacer una broma, pero bueno, sí, sabes que en realidad, sí, es eso, eso, esa ausencia de, no voy a decir control emocional, no, porque ya, pero sí, falta en ese momento preciso inteligencia emocional. Se dejó llevar, se dejó llevar. Sí, pero, escúchame pues, que piensen sus compañeros. A esa edad. No, pero que piensen sus compañeros. Yo lo entiendo. Es un deporte colectivo, ya está. A los 4, 5 años, 4, 5 años. Ya, yo entiendo eso, está bien, pero, pero más allá de eso, Pedro, es, o sea, piensa en tus compañeros. Exacto. Los está perjudicando, está perjudicando a todo el equipo. Lo mismo, lo mismo digo yo, hay que pensar en los compañeros y por eso, buenas noches, señor Diego Revaliati. Hola, Franco, ¿cómo estás? Pero qué seriedad. José, yo creo que lo que decía Rosales, buenas noches a todos, es que le habían hecho foul primero. O sea, lo que él, yo no creo que él tuviera cara para reclamar la expulsión. Música polémica. Lo que creo que él decía era que no era, que no era penal porque primero le hacen el foul a él y creo que Castañeda debió cobrar el foul a él primero. Eso no lo justifica. Lo que hizo Rosales es de una irresponsabilidad que yo no veía hace mucho tiempo. Rosales tiene 36 años, no tiene 25, no tiene 20, no tiene 15. Igual, igual no estaría bien. No, no estaría bien. Pero a los 36 años es mucho peor. Y Rosales es un tipo ya con una historia y responsabilidades y con una historia de ser un jugador poco confiable. Por eso, a pesar de las condiciones que tiene, que son muy buenas, porque además debe ser el arquero que mejor le pega la pelota en el Perú. De hecho, patea tiros libres, patea penales y es un arquero que tapa bien. Cuando es serio, tapa bien, pero le cuesta mucho ser serio. Le gana el personaje muchas veces. El otro día tapó un penal. No me acuerdo contra quién estábamos jugando y en un chat que tenemos con algunos amigos, alguien dijo, uy, Rosales tapó un penal, ahorita se manda una. Siguiente jugada, centro largo, sale a cortar una pelota que no tiene que salir a cortar, gol en contra. O sea, es conocido por ser un tipo emocionalmente muy frágil y además por ser un futbolista poco confiable. Y creo que hoy lo demostró con una irresponsabilidad que, como dice Pedro, probablemente en el momento más importante en la historia de Ayacucho. Manucci tenía uno menos. Ayacucho estaba jugando 11 contra 10. Quedaban 15 minutos. Si Ayacucho hacía un gol, era puntero absoluto. Creo que era un momento muy feliz para todos los que trabajan en Ayacucho. Y la reacción de Mauricio Montes, que es un tipo bastante equilibrado y bastante sereno y que además hasta se terminó controlando, pero tengo entendido que estaba muy mortificado y lo dijo porque salió a declarar Mauricio al final del partido. Explica un poco lo que estaba pasando por la cabeza de todo el plantel de Ayacucho. Así es. Michael Zuccar, buenas noches. También indignado por lo que noto en tu rostro. Sí, sí. Es difícil de entender, ¿no? Yo no voy a coincidir en una parte. El contexto para mí no cambia nada. Si el partido estaba 1-1, 0-0, 3-0 a favor, 3-1 en contra, es relevante para el equipo, pero no es tan relevante para justificar o para entender una acción así. En ningún caso se justifica que un arquero de esa experiencia, en los más jóvenes podría entenderse un poquito más. De esa experiencia, si su equipo está ganando, si su equipo está empatando o si su equipo está perdiendo, reacciona así porque lo pican un poquito. Puede haber sido falta, pero ¿qué delantero o qué jugador no pica hacia el arquero cuando quiere evitar que saque, cuando lo quiere molestar? Es una cosa, es el ABC del fútbol. Pasa aquí, pasa en todos lados y eso de ninguna manera, más allá del momento del partido y más allá del momento de Yacucho, eso no le puede pasar. Yo quiero pensar y en realidad lo pienso, que Rosales, que si no me equivoco, siguiendo la línea de Diego, en la categoría 84, no era Jefferson, no era Paolo y no eran otros los que pateaban los penales, no era Exa Rosales, el encargado de patear los penales en esa categoría, con lo cual estoy coincidiendo que tiene unas condiciones tremendas. Ya le montes como corresponde al equipo y ya debe estar pensando en qué acciones tomar para poder controlar este aspecto emocional que le ha jugado varias semanas pasadas. Sí, estoy de acuerdo, qué buen apunte, qué buen dato el que has mandado, Michael. Hay un tema con el sonido y antes que Pedro se ponga como Montes, ahí está. Me parece que el penal que tapa Rosales y luego se mete esa que dice Diego es contra Juan Cayo, así que si la podemos ir buscando sería genial. Bueno, está claro que hay una indignación de parte del núcleo del equipo. Sí, claro, imagínate, o sea, ya pasó, ya estuvo, imagínate la dinámica que hay en el vestuario luego de que un jugador hace algo tan... Ha habido ocasiones en que jugadores hacen eso, ¿no? A nivel selección, yo me acuerdo de una, de varias, pero me acuerdo de una más importante. Una vez en Montevideo nos pasaban por encima y Paolo se hizo echar. El día del 6-0. Claro, cuando Paolo fue expulsado no iba 6-0, iba... Me parece que iba 2-0, pero nos pasaban por encima en el desarrollo. Y se hizo expulsar, no sé si Diego me corrige, yo no me acuerdo exactamente el minuto. 2-0 creo que iba. Iba 2-0, ¿no? Pero estábamos perdiendo y... En el momento que nos cobran el penal que era el 3-0. Ahí está. O sea, cuando ya está... Mira que el 3-0 es un resultado bien para volverse loco, ¿no? Porque 3-0 en Montevideo ya no le das la vuelta. Y... Y pasó. Pasó que se bloqueó, se le salió la cadena, se hizo echar y le pusieron 6 fechas. O sea, todo mal. En ese momento no tuvo el equilibrio para tener otro tipo de reacción. Pasa en el fútbol. No hay que hacer Rosales para que te pases. Puede ser Paolo Guerrero y te pasa. En el fútbol las pulsaciones a veces te traicionan. Puede pasar. No es excusa, ojo, ¿ah? Lo digo como que es una realidad, no de... Vamos a decir, en el torneo local, no. Pasa, pasa, pasa. Pasa en el fútbol. Está bien, pasa. Pero se trata de que no lo repitas. Claro. Porque te puede ocurrir una vez, porque somos seres humanos. Ah, pero a Guerrero no le pasó más. Exacto. Que te vuelva a pasar o que te pase en reiteradas ocasiones, ni siquiera exactamente lo mismo. No sabemos si a Alexa Rosales le ha pasado en otras ocasiones. No, 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 igual. Pero me refiero, pero como bien dice, bien dice Diego. Es una explosión de emoción. Como bien dice Diego y aparentemente, a ver, él tiene 36 años y ya ha sido de alguna manera, si quieres, protagonista de situaciones, no voy a decir exactas, iguales, pero probablemente similares o que denotan una falta, una falta de inteligencia emocional. Entonces, claro, eso ya no es un hecho aislado. Yo entiendo lo que dice Pedro. Puede ser que de pronto a alguien le ocurra algo. Es más, no voy a dar nombres, pero tenemos jugadores que han estado en la selección y que en su momento de pronto, como tú decías, ¿no? Se le podía salir la cadena. Pero esos mismos también reaccionaron y cambiaron su actitud. Que se puede. Para que, por ejemplo, no se entienda como un... Permíteme, Diego. Franco. Sí. Sí, Diego. Te permito, te permito, te permito. No, es que para que no se entienda que esto es un cargamontón hacia el jugador, ni mucho menos, para nosotros es como un hecho atípico dentro de un contexto profesional que ocurren este tipo de cosas y es bueno para analistas deportivos que se comente sobre el hecho y se profundice. Mira, te pongo un ejemplo extremo. Pero, pero... Es un ejemplo, es un caso que se dio de la misma manera. Es un caso. Por eso, yo, como tú dijiste, estas cosas pasan y poder soltar un poquito a Rosales, yo quería proponer un... Sí, Rebaleati. Ya, pero te cuento una más, una chiquita nomás. Pero dile adentro, pede la dinámica también. No, 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 es que... Claro, si ya voy a abrir la dinámica, ya dile adentro de la dinámica. Pero genera expectativa. Pero Rebaleati quiere decir algo. Sí, Rebaleati, te he dado la palabra. Hablo dentro de media hora. Adelante, señor Rebaleati. Yo también te puedo meter un puñete atrás de la pantalla. Uy, no. Uy, no, que ahora sí hemos venido. Qué vergüenza la verdad. ¿Entra ayer y hoy? Algo estaba pasando ahí, ¿eh? No, este le está allá. Creo que lo están llamando a otro canal, creo. Sí, sí, sí. Ha llegado ahí un sobre, ha llegado un sobre, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vamos a ver. A ver, cuéntalo, Diego, cuéntalo. Tranquilo y cuéntalo. Tranquilo y cuéntalo. Pero si no te molesta. Yo sé, yo sé. Por favor. Si no te molesta que hable, ¿no? Por favor. Si te molesta que hable, no pasa nada. No, cómo me va a molestar. Adelante. No, no, es que cuando Pedro, cuando Pedro dijo que se estaba acordando de algunos ejemplos, a mí se me vinieron tres a la cabeza y no fueron el de Paolo. Zambrano en Chile en la semifinal de la Copa América, en el primer tiempo. Sí, pues. Nos deja con diez. Yotun en la eliminatoria anterior, contra Uruguay en Lima, perdiendo 1-0, nos deja con diez en el primer tiempo. Cueva contra Chile en el inicio de la eliminatoria, en Lima, nos deja con diez. O sea, que pasan. Lo que yo no veía hace mucho tiempo es que le pasa a un arquero y esa jugada fuera directamente penal, gol. O sea, Ayacucho va a estar 1-1, 11 contra 10, en un minuto pasó a estar 1-2 abajo y 10 contra 10. Exacto. Es por eso, es por eso, ¿no? Porque ya creo que... Ahora Michael Quirada también queda su caso, este... 10 y 25 y ha hablado un minuto y medio. Por eso. ¿Puedo decir algo o no? ¿Cómo está la gente en casa? ¿Ah? Ni yo me he quejado nunca hacía. El tema del... El pago del piso ya no... No hay todavía, ¿no? Eso ya pasó. Sí, Michael, cuéntame, Michael, cuéntame. Ya, Michael, no se te escucha, pero si tampoco vamos a estar trabajando, pues, Michael, te estoy... A ver, cuenta, cuenta un poquito, cuenta unos... 5 segundos, cuenta, cuenta 5 segundos. 4, 5, 6... Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Se está escuchando, no? Para empezar a elaborar la idea. Sí. ¿Se está escuchando? Sí. Ya, muy bien. Ya. Burrito Ortega, lo tengo que hacer rapidito. Burrito Ortega en el Mundial de Francia y Zidane en el Mundial. Dos tremendos cracks que pierden el control emocional. Pero lo curioso en el caso de Exa Rosales es que entiendo que en el caso de Zidane, no lo justifico, pero hay un estímulo diferente. En el de Burrito Ortega, tal vez, también otro estímulo. En este caso, lo picó como cualquier delantero picó un arquero, ¿no? Es como que es más llamativo. Así es. Pero no se sabe que puede estar. Así es, Michael. Es por eso. Ahora sí he terminado de dar ejemplos, porque justamente voy a decir... No, yo no quiero dar ejemplos. ¿Ejemplos? No, yo no quiero dar ejemplos, pero sí reincidir en lo que dije al inicio. Sí. Y tiene que ver con el mensaje que tú das. Y es que yo quiero esperar a ver qué dice él. Porque yo creo, quiero pensar que más allá de todo lo que ha ocurrido y lo que estamos diciendo aquí, en algún momento tiene que hacer un mea culpa. Tiene que decir, yo quiero pedirle disculpas al equipo, al plantel. Porque no hay otra forma. Él no puede eximirse de la responsabilidad. Por supuesto. Más allá de lo que pasara en el vestuario hoy día, no sé. No sé. A veces, en un vestuario de fútbol hay brogas. Seguro. En el mismo equipo, ¿no? Se patean puertas. Claro, claro. O sea, se rompen puertas inclusive, claro. Sí, claro. Pero es que si no pasó nada en ese vestuario, están todos muertos. Claro, exacto. Que volar... Es fácil presumir qué pasó. Porque es un equipo que está compitiendo y que está sumando esfuerzos para hoy día. Ayacucho no es habitual puntero. Ahora casi lo fue. Y cuando estás logrando algo que no es habitual en el equipo, hay un estrés distinto, ¿no? Una situación diferente. Eso seguramente ha pasado. No creo que no haya pasado nada. No, no creo. No creo. No creo. Es diferente que estés puntero o casi puntero a que estés octavo. Seguro. No es igual.